Hoy te voy a mostrar cómo usar la mejor aplicación de piano que es FlowKey. Lo primero que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar abajo en la descripción y descargarlo totalmente gratis. Una vez que ya lo hayas descargado, entra a tu aplicación. Aquí vas a encontrar cursos para principiantes, intermedios y avanzados. Vamos a checar todos los cursos que hay aquí. Como puedes ver, aquí tenemos cursos para principiantes, cursos para intermedios y también para avanzados para aquellos que quieran seguir aprendiendo pero ya tienen conocimiento previo. Vamos a abrir el de intermedio. Para poder abarcar más de cinco teclas cómodamente con una sola mano, usa la técnica del cruce del pulgar. Desliza el pulgar bajo tus dedos sin mover la muñeca. Procura que estos movimientos sean fluidos y paralelos a las teclas. Si te fijas, es bastante intuitivo y tú también puedes aplicar estos ejercicios en tu casa. Ahora chequemos el apartado de canciones que van desde clásico hasta canciones más populares. Las canciones vienen por categorías. Te va a indicar si es para principiantes o para intermedios. Vamos a aprender una con nivel intermedio. En la aplicación vas a poder aprender por secciones. Yo te recomiendo que tomes cuatro compases a lo mucho y también vas a poder elegir qué mano aprender, la derecha o la izquierda. Vamos a comenzar con la mano derecha. Algo que me gusta mucho de la aplicación es que te espera hasta que des la nota correcta. ¿Qué pasa si yo me equivoco y doy una nota incorrecta? La aplicación no avanza hasta que yo atine la nota correcta. Ahora vamos a intentarlo con las dos manos. Ya que te hayas aprendido esos cuatro compases, puedes avanzar con los siguientes cuatro compases y así poco a poco vas a ir avanzando hasta aprenderte toda la pieza. Hagamos la pieza completa. ¡Gracias! 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 Si deseas aprender más canciones y tomar más cursos, no olvides descargar tu aplicación Flowkey.